Desarrollarán un estudio para el combate de enfermedades de la región. En una sola prueba podemos hacer el diagnóstico de qué es lo que está infectando al paciente, qué es lo que está causando la enfermedad. Y también se está utilizando para otro tipo de enfermedades degenerativas, como son cáncer, como son diabetes, como son obesidad, en donde se han identificado ciertos genes que están involucrados en la aparición de estas enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, esto nos está hablando de una probable prevención. El resultado de estas investigaciones permitirá un diagnóstico más certero, lo cual generará un ahorro en costos. Si nosotros logramos detectar antes de la sintomatología, la prevención va a ser, los gastos más adelante van a ser menores. Entonces se busca prevenir, ya que la gente está enferma, no se sabe de qué, entonces ser certeros en el diagnóstico para que el tratamiento sea específico. Señalan que esta prueba podría estar al alcance de la ciudadanía en los próximos años. Tomamos en cuenta que el desarrollo tecnológico últimamente, o en los últimos años, es tremendamente acelerado. Vamos a, estamos pensando que una vez validada el prototipo de la utilidad real que pueda tener, de la especificidad que pueda tener, pues yo creo que sí, en unos cinco años, siete años podría estar llegando ya a la población. Para el desarrollo de este proyecto, el Centro de Investigaciones Regionales cuenta con el apoyo de las autoridades. El proyecto constituye una parte de muchos proyectos que hemos estado trabajando en innovación, en donde estamos utilizando el sistema de vinculación, vinculación con otras empresas, con otras universidades, con el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, en esta política que es internacional, de utilizar los recursos de muchos actores para la solución de problemas. Así se podrá ahorrar en costos y tiempo la detección oportuna de enfermedades producidas por insectos.